Buenos días Río Negro, son las 7 de la mañana y les queremos contar que Concivica atiende de manera integral el programa de alimentación escolar PAE en el municipio de Río Negro, brindando alimentación mensual al 100% de la población matriculada en las instituciones educativas oficiales. Conoce más de nuestro programa y entérate cómo el PAE le está cumpliendo el objetivo. Nuestra Fundación Concivica, además de cumplir con las obligaciones exigidas por el Gobierno Nacional con el programa de alimentación escolar, va más allá en su misión de administrar adecuadamente los recursos económicos, técnicos y humanos que le permiten cubrir todas las instituciones educativas, garantizando que los productos que reciben los estudiantes sean variados, de calidad y con todos los requerimientos nutricionales, dando así un valor agregado que supera las exigencias del programa. Este proceso se desarrolla en varias etapas. Recepción de materia prima Almacenamiento Ensamblaje Despacho de los mercados ensamblados Entrega de los mercados en las instituciones educativas ¡Mmm! ¡Qué interesante! Ahora que es el turno de reclamar el mercado de mi hija Emilia, voy a aprovechar y pasaré por la planta concívica para conocer un poco más de este paquete nutricional. ... ... ... ... ... ... ... Bueno Isabel, ahora en este momento nos encontramos en la planta como tal, acá tú puedes ver cómo se realiza un almacenamiento de cada uno de los productos con relación a cada línea de producto, ¿cierto? Ahora puntualmente te voy a hablar de uno de los productos que en este momento se encuentran en proceso de organizar, embalar y adecuar, que es el tema del huevo. Por ejemplo, entonces, buenos días, ¿cómo están? Entonces, ¿qué buscamos nosotros en este proceso? Y en cada uno de los procesos que más adelante te voy a contar, buscar garantizar la calidad de los productos, que sean productos de alta calidad, productos frescos y productos que ellos puedan transportar de una manera adecuada, no es entregar por entregar, ¿cierto? Entonces, en este punto, ¿qué podemos observar? Vemos una caneja con residuos que son los huevos que están, digamos, toteados o defectuosos, donde inmediatamente entran en un proceso que se llama desnaturalización, o sea, ese producto ya se desecha, se dispone adecuadamente según lo estipulado y ya tenemos los huevos ya que cumplen con todos los requisitos de calidad, que son los que se embalan y se disponen en las canastillas, como lo ves tú ahí, para ser entregados en las instituciones que lo vamos a ver posteriormente a cada uno de los pares. Muchos de los productos que nosotros recibimos vienen ya listos para realizar el ensamble en los mercados, como por ejemplo estos que vemos acá, que es el tema del arroz, el aceite, la panela, la lenteja y demás, pero hay productos que debemos realizarles un proceso posterior para el ensamble en el mercado. Están haciendo un proceso de limpieza de superficies, desinfección de superficies, entonces esto se hace continuamente durante toda la jornada para garantizar que la inocuidad de los productos adicional, nosotros desde los inicios de la fundación siempre hemos velado por ese tema, pero ahora con el auge de esta situación actual, aún más. Acá luego de tener los productos individualizados vamos a realizar el ensamble o el embalaje final dentro de la bolsa donde irían los paquetes o los mercados para cada uno de los niños. Actualmente estamos manejando unos probores locales fuertes que son Auralac, Lácteo Ranchero y Huevos Doña Lola, para el suministro de la leche líquida UHT de 900 centímetros cúbicos y los huevos como tal. Entonces es importante por los volúmenes que estamos solicitando y porque también le da un pie fuerte al tema de la economía local. Con cada uno de los productos buscamos estar por encima de lo solicitado por la resolución para garantizar de lleno el cumplimiento como de la norma, pero adicional poderles entregar un paquete acorde a cada uno de los niños. En esta parte del proceso ya realizamos lo que es el cargue de cada uno de los vehículos con los cuales contamos para llevar los mercados a cada una de las instituciones. Tenemos ensamblados ya cada uno de los paquetes, lo que son los mercados, lo que son las leches empacadas por cuatro unidades para cada uno de los niños y las cubetas de huevos que también se disponen para cada uno de los paquetes. Entonces la idea es precisamente realizar un recorrido muy limpio que como lo viste a lo largo del recorrido es un proceso muy lineal donde no hay cruces de productos en proceso ni demás para culminar con este proceso lineal y el cargue de los vehículos y hacer el respectivo despacho como de las instituciones. Qué bueno conocer de primera mano todo el proceso que conlleva cada paquete nutricional para que llegue hasta nuestras cocinas. Me encantó conocer la asepsia, los protocolos de bioseguridad, el amor que le pone cada una de estas personas que trabajan allí para brindarnos un paquete tan completo. Definitivamente Concívica es una entidad que le está cumpliendo a Rionegro, a los niños y a nosotros como familias. Me voy con este paquete nutricional tan completo y creo que lo que más me llena de satisfacción es ver cómo a pesar de poder cumplir de una manera promedio sus obligaciones, la Fundación Concívica, la Alcaldía de Rionegro a través de la Secretaría de Educación se esfuerzan para dar mucho pero mucho más de lo exigido por el gobierno y los entes de control. Y eso a nosotros como familias nos hace sentir muy agradecidos y tranquilos.